El Perú vive en una crisis política y social desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte y la última encuesta de Datum para el diario Gestión evidencia que el 71% de los peruanos quiere el cierre del Congreso y la renuncia de la mandataria, pues creen que así se acabarán las protestas y bloqueos de carreteras que están afectando a millones de compatriotas en todo el país. Respecto a la posición con el cierre del Congreso, otro 71% se mostró a favor, el 25% en contra y el 4% decidió no opinar. En otra consulta a los encuestados, el 76% desaprobó la labor de Dina Boluarte y solo el 16% se muestra a favor de las acciones de la mandataria y la situación del presidente del Congreso, José Williams, no es diferente. Él cuenta con el 69% de desaprobación y el 18% lo aprueba. En este último sondeo, también sostiene que en el centro y el sur del país, el pedido de renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso es más contundente con el 87% y 83% respectivamente. Las manifestaciones y protestas que mantienen en vilo al actual gobierno también formaron parte de esa encuesta. El 37% considera que el conflicto social que afecta al país es molesto. El 23% se siente frustrado, mientras que otros manifestaron que le es indiferente el 4%. Asimismo, sobre el motivo de fondo de las movilizaciones, el 29% considera que son peruanos que quieren cambiar al Perú. Otro 25% sostiene que es para exigir mayor presencia del Estado. Sin embargo, hay un 17% que indica que es para imponer su ideología o su opción política. Ese reciente sondeo permite tener un panorama sobre lo que se está viviendo en el país y como la crisis política tiene al borde del hartazgo a la población peruana, sobre todo en aquellas regiones donde el panorama es desolador, como Puno, Cusco y Madre de Dios. Solo en Cusco, el cierre de la Ciudadela Machu Picchu ha obligado a la cancelación de más del 90% de reservas hoteleras y la pérdida de empleo de miles de personas. Asimismo, el analista Enrique Castillo consideró que la encuesta es un golpe fuerte a voluarte porque tres cuartas partes del país pide su salida y que el mensaje que le están dando es que ya no confía en ella ni en el parlamento. Esto informó. Para cada día enterarte de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!